Los famosos fondos departamentales, al menos cada uno de los diputados está sumando o manejando, en este caso, 6.5 millones de lempiras. Escuchemos. Sí, son fondos que anteriormente le llamaban fondos departamentales, pero que hoy por hoy nosotros como diputados no estamos tocando ningún centavo de todos esos que se nos ha adjudicado. Bueno, hay un fondo, son 6 millones y medio los que nosotros tenemos para todos los diputados, 128 propietarios y 128 suplentes. Que lo agarren o no lo agarren algunos, pues ya es cuestión de ellos, pero está para todos. ¿A cada diputado cuánto le corresponde? 6 millones y medio. Estos 6 millones y medio tienen que invertirse en los respectivos departamentos a los cuales representamos en esta oportunidad. Solo que nosotros no andamos chequera, no andamos dinero, no tenemos el dinero en cuentas de banco. El dinero está depositado en lo que son instituciones, en finanzas y son canalizados a través de las instituciones. En el caso mío, yo tengo 2 millones 362 mil lempiras en Cedesol y tengo el resto 4 millones y 300 y algo en lo que es en la CID. Esto es para reparación de carreteras, huellas, caminos productivos y pavimentación también. ¿Trabajando con transparencia? Totalmente, totalmente. Somos un partido diferente, un gobierno diferente y tenemos que actuar de diferentes formas. De igual forma, ustedes tienen que ya documentar todo lo que realizan o las ayudas a las cuales van encaminadas esos dineros. Fíjense que a veces nos da pena, en mi caso, a veces me da penita decirle a alguien, mire, te voy a ayudar, pero tienes que firmarme un recibo, tienes que hacerme la solicitud y te tienes que tomar una fotografía. Porque realmente se ve un poquito mal, pero al final eso nos ha pedido el presidente Luis Redondo para poder transparentar esas ayudas y esos dineros que sí realmente le lleguen a quien realmente lo necesita al final. Entonces creo que las cosas se están haciendo con transparencia. Ahora, yo voy a responder por Merlin Andrade, ¿verdad? Allá cada diputado tendrá que dar sus propias cuentas también de lo que está haciendo con sus fondos y de la manera como lo está transparentando también, o sea, liquidando en estas palabras. Entonces, sí tenemos esos fondos, pero como le digo, lo estamos liquidando de una forma y entregando de una forma a todos. Bueno, sí se están manejando estos 6.5 millones de lempiras que cada diputado, tanto propietario como suplente, está controlando para invertirlos en proyectos en las diferentes áreas de los departamentos de donde ellos son asignados, por supuesto. Esa es la información que nosotros le podemos brindar desde la zona sur del país, compañeros. Con ustedes al estudio. ¡Gracias!